Es la licenciada Clarice Villegas, PhD, es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Conjuntense de Madrid, licenciada en Artes Clásticas por la Universidad Veracruzana, integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. El tema de Clarice es el arte como camino de liberación y autoconocimiento. Gracias. Buenas tardes, buenos días, no sé, gracias exactamente. Good morning, good afternoon, not sure really what time that is. Bueno, pues, como siempre lo quiero es agradecer la invitación de Magda Villavo, que desde Agosto se planteó este proyecto aquí en Veracruz. Y, bueno, yo creo que lo que quiero decir es que mi ámbito de trabajo y de creación, pues está más enfocado al ámbito que se llama arte, no tanto al ámbito psicológico transpersonal. My habits or my focus are more focused on the habits of myself and also the psychologically transpersonal. O sea, que estamos focalizadas en el arte y no tanto en la psicología transpersonal. Oh, we are more focused on the art and not so much on the psychological transpersonal. Aunque, desde una mirada o desde esta mirada transpersonal, todo se puede vincular. From this transpersonal vision, everything can be visualized. Y con esta mirada es como yo he recreado y resignificado el trabajo que hacen otros y otras. And with this vision, I have been able to transfigurate it and apply it in the practices that others have done and be able to apply it. y también el trabajo que he hecho como artista, digamos, desde hace muchos años. Also, the work of an artist that I have done for many years. Una definición de arte es un poco arriesgada. A definición de arte es un poco arriesgada. Pero podemos decir que es toda manifestación o expresión del ser humano. But we can say that it's a manifestation of a human being. Hay muchas maneras de interpretar lo que se hace desde el ámbito del arte. There's very many ways to interpret the habit of an art. Hay un método que es el método Panowski. There's a method, which is the method of Panowski. Que tiene tres niveles de interpretación. That has three levels of interpretation. Que es el pre-iconográfico, iconográfico e iconológico. El iconológico es el que nos puede dar todas estas interpretaciones. El iconológico es el que nos puede dar todas estas interpretaciones. Porque el nivel iconológico habla de interpretación. El nivel iconológico es la interpretación. Y es lo que yo voy a presentar ahora mismo. Y es lo que yo voy a presentar a ustedes en este momento. El arte o las manifestaciones artísticas. El arte o las manifestaciones artísticas. Han existido pues desde que tenemos conciencia de ser humano. Y bueno, todo lo que traigo son algunos ejemplos. Y bueno, todo lo que traigo son algunos ejemplos. Y bueno, todo lo que traigo son algunos ejemplos. De diferentes momentos o zonas en esta historia de la humanidad. Uno de ellos es el arte que llamamos arte tribal. Uno de ellos es el arte que llamamos arte tribal. Aquí hay una definición de arte tribal. Lo que dice, muestra una extraordinaria imaginación. Una intensidad mágica que revela la omnipresencia de lo sagrado. Y bueno, como ejemplo, porque es muy amplio en el arte tribal. Son siglos. Por ejemplo, es una gran definición de arte. Pongo este gancho de ladrón. I put this hook of a thief. Que es de la tribu Dogón, de parte Malí. Which is of the tribe of Dogón, which is of Malí. Y que representa espíritus ancestrales. Que se creen de fuego. Que represent ancestor spirits. Las primeras criaturas. The first creatures. Creadas por el Dios celestial Ama. Which was created from the God Ama. Son interpretaciones. Hay varias interpretaciones. There's several interpretations. Porque depende de los puntos de vista antropológicos, sociológicos o artisticos. El tema, por ejemplo, de las máscaras que tienen estado presentes hasta este momento histórico. The topic of the mass, which is at this present time, are still mentioned. Y que, bueno, generalmente, ante mito. And generally have had. Un significado religioso y o espiritual. Have had a meaning of a spiritual or a religious. Lo portan muchos miembros con un cierto estatus. Uh, they cut the definition to a certain, uh, status. Y, bueno, ha significado que es un intermediario. Uh, it's been interpreted that it's been like an intermediate. Entre el mundo terrenal y el mundo sobrenatural. Uh, between the terrestrial and the spiritual world. Y, bueno, como dice, representan aidades, bestias, dioses, metáforas. Uh, it, uh, represents, uh, beasts, uh, mythologicals, uh, gods, uh, metaphors. Y, bueno, pues todo esto con un sentido generalmente ritualista. Uh, usually with a, uh, um, religious culture. Bueno, también tenemos los totems. We also have, uh, the totems. Básicamente de la cultura nativa canadiense. From the native culture of, uh, the Canadians. Y, que también reflejan cuestiones sobrenaturales o espirituales. Which also reflect, uh, supernatural forces or, uh, uh, spiritual. Y, dentro de los mismos nativos pueden ser tres niveles del ser humano. Also within the natives, it can be three levels of the human being. Eh, como dice ahí, el yo inferior, el yo medio, el yo superior. Which are, uh, me inferior, me medium, and me superior. Particularmente en México. México es muy, muy grande en tradiciones ritualistas. Uh, particularly Mexico is, uh, known for, uh, their traditional, uh, cultures. Y retomo, como ejemplo, una cultura como el arte wichol. And I'd say, for example, the, the culture, uh, 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 wichol, wichol. El arte wichol representa, está ligada a su obra. y el hiuicholo es ligado con un sentido místico espiritual que hace que cada uno tenga un significado y generalmente está ligada a experiencias con el belloque y generalmente está ligada a experiencias con el belloque esta obra, this art, representa al denado, que es el principal animal, en su mitología con respecto a la creación del mundo usted depende, creador del peyote y del maíz esta obra es del peyote, es una representación mística ya que el peyote nos conecta con nuestra esencia incluye el ego y se entra a un estado espiritual profundo y nos trae a un estado espiritual muy profundo esto también de los huicholes esto también de los huicholes el ojo de Dios son símbolos de poder y protección y sirven para ver y entender lo desconocido y es todo un ritual que sirve tanto para los adultos como para los niños a los niños se les pone en la cabeza para que los dioses vean al niño con sus ojos y bueno, otras obras generadas por el estado alucinatorio del peyote cada elemento que se realiza cada elemento que se realiza tiene un significado específico de que cuento una historia una historia que puede ser personal o colectiva o colectiva algunas cuentan la historia de hasta una cierta edad hasta los quince años o hasta la pubertad o cuentan la historia de algún proceso colectivo que ha indicado cuestiones significativas para la comunidad o puede explicar específicas o situaciones específicas que han ocurrido específicamente haré un salto importante que damos con el de Garga Borbigen que fue una monja alemana y que también tenía visiones con respecto a lo que entendemos por la espiritualidad de Dios que también tenía visiones que ahora conocemos como desde muy joven tuvo estas visiones pero ella lo consideraba algo digamos no aceptado y pasaron muchos años después de los cuarenta ella las acepta y pide que sean abandadas por la iglesia católica de hecho es sometida a unas pruebas por el papa de su momento histórico y entonces es cuando ella empieza a explorar estas visiones que le llegan estos son apuntados de Indegarga these are self-portraits ella es Indegarga y ella dice que cuando tiene estas visiones these are made to her and she says that when she has these visions tiene unas lenguas de fuego she has some tongues of fire que le llegan con la información que Dios le manda which come to her which are messages that she receives from God sobre cuestiones en este caso religiosas on regards to topics which are in this moment religious esta obra que se llama el macrocosmos this art which is called el macrocosmos macrocosmos lo que dice allí es lo que ella escribe respecto a esta canción what's written on there is what she specifically describes of this part I saw a round instrument extremely looked like an egg it was stretched from top to bottom and wide from the middle which the exterior part is rounded and it's with fire and from the bottom of a species of skin and fire which was found in a global of a global fire the magnitude was brilliant and all all him all that instrument which was on top had three torches placed in order and their fires was sustained by a mold so that they would not fall lo importante de esta obra es que es original the important of this art is that it's an original art in the medieval in los conventos in the medieval in the conventions cuando se dibujaban cuando se dibujaban las biblias o los libros de oración cuando se dibujaban las biblias o los libros de oración generalmente eran copias de copias hechas anónimamente por siglos anteriores there were copies and copies from millions and trillions of years y Hildegard es una monja que viene en las visiones y hace esta obra de manera original this nun she receives these revelations and she creates these arts as she receives them este es otro libro que se llama el libro de las obras divinas this is another book which is Divine Arts y bueno como dice y es son 10 visiones que ella describe y es como una cosmología del universo y bueno mediante esta operación del hombre y la construcción de Dios y del hombre se representan todas estas ilustraciones between the creation of the man between men and God were created these these arts y un dato importante para para saber que ella es la autora a very important point for us to know that she's the author siempre en casi la mayoría de sus obras ella se retrata mostly on all of her her art she has a portrait of herself en esta el autorretrato que puse primero en donde está la inspiración que le llega y está escribiendo o pintando la revelación that previously shown a picture of her receiving a revelation of her writing the revelation porque en esta época no se firmaban las obras de arte es una manera de firmar y dar identidad de autoría en esos ages it wasn't accustomed to sign or autograph your art luego tenemos a un beso rodinco en la historia another jump to another point of the history mucho más contemporánea que es Leonora Carrington which is focused on Carrington y posteriormente iremos a Remedios Varo and we will Remedios Varo es un hombre oh ok Remedios Varo in Artists ambas del Movimiento Subrealista both of them for surreal actions Leonora Carrington es inglesa pero querido vivir a la ciudad de México Leonora Carrington she is originating originated from England llega to Mexico llega a Mexico con 25 años y estando en Mexico hace amistad con Remedios Varo while in Mexico she becomes familiar and friends with Remedios Varo ellas tuvieron en su obra una una cuestión en común they were involved in her in her art with something in common which was to work with alchemy 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 esoterismo this is cherry no penny en este nivel que les decía al principio in this level that I was on you at the very beginning de interpretación o nivel iconológico of the interpretation of the ecologically todas las obras de arte all of the art works pueden ser veidas en este nivel profundo de lo que quiso decir el artista afortunadamente tanto Leonora como Remedios escribían lo que significaban o lo que querían decir sus obras por eso sabemos mucho de la idea que ellas planteaban en sus cuadros that's why we know a lot of the significance of what they were describing through their art en español está ahí en inglés si quieres traducir a la tentación de San Antonio la tentación de San Antonio his his white dresses or when the material is liquid or white his figure represents the goddess the mother goddess of the ancient cultures and the other and the other king here the white vestibules refer to lo que alchemists llamaban albedo, la fase donde el material es líquido y white. La androgynosa figura representa la madre de la madera en antiguo culturas. En alchemy, el filo refería a la procesos de transformación y es reflejado en esta persona con la red vestimenta, que es en la edad de un calvary. La crona, el crón, el crón, la crón symbolizan hermetic conocimiento. En la vida, Gerrington explica que esta luna de la goddess, como indicó en la satella de la cabeza, emerges from the underworld and is accompanied by her a group of people the cloth around her signifies the web of destiny the destiny plays with human beings most of the Norah Kerrigan's work implies very deep states like this one the great journey and it's related with alchemical themes esoteric themes and much from the Kaba this is another example of a mural the magic world of the Mayas and anthropologists and it also speaks of the three levels of the world that was conceived of by the Mayas now we're going to pass to the Medios Varo the Spanish woman in Mexico and the majority of the work has to do with journey and discovery to the investigation to the investigation of magic and science and everything that has to do with this esoteric world as an example this work which is called a flame this strange creature is walking along a journey and she's illuminated by her hair which is weaved as an astra she has around her neck what the alchemists used to grind and in the other hand she's sustained in a strange container with a miraculous elixir a woman filled with light electrical brilliant filled with energy and glowing internally is responding to a clear mysterious calling the street is on either side are are silent witnesses of of unknown rocks unable to understand what's actually happening this is tied to the cosmos and designate it was just designated in her hair and again the grinding stone is used and alchemy is hanging around her neck and the idea is not to mix substances with plots but rather to transcend them both or for the person to transcend them this is Remedia speaking of her own work el vagabundo es otra de sus obras que también ella escribe esto que dice allí the wonder the wonder the name of this work and what Remedia writes about her work is this homo aviator is looking for the philosophical stone he's walking through paths that are rough and dark all the alchemists are called to make this journey it's a rough path filled with pain filled with unexpected events and danger it's a long route a tiring route by which one's potential is realized and the occult is manifest this is an iconic image of Remedio Varo Remedio Varo which is called the woman coming out of the meeting with her psychoanalyst again Remedio speaks of it she says the woman is taking the blindfold off of her eyes because she has now been able to see after having overcome difficult obstacles she carries in her hand a sacred mushroom this mushroom represents god goddess father mother in a universal sense that the person should not throw into the well instead it's by which she'll reach be able to reach the center of the cosmos she only selected these by their name already suggest much creation of astral waves and the second one the alchemist i'll speak of my own work i've always worked since my journey began with images of doors and windows without knowing why is posteriormente y lo hace muchos años as in recent years that she can give a sense and interpretation of what her path of searching has given que tiene que ver con el concepto de portales puertas dimensionales it has to do with a sense of door rings with three dimensional entrances esta obra particularmente this work of art in particular es un homenaje al regata de ving okay this is a homage to Hildegard the woman that was presented at the beginning she did it in 2008 for a collective exhibition with a group of artists women artists from Veracruz that each one chose an artist from the past that inspired her for me she says in a conscious unconscious way she chose Hildegard she is self portrait this is me with my back turn retomando el esquema pictórico again picking up the illustrative or the pictorical theme of the doorway en el que se autorretrata Ildegarda in which Hildegard sees herself in her self portrait Ildegarda está aquí sentada con las lenguas de fuego pintando this is Hildegard with the flames of the fire painting y yo estoy aquí de espaldas sentada mirando el mar de vernos I hear my man turn contemplating the light in front of me y bueno por aquí están mis ojos there are the right of her eyes y aquí hay una especie de oración here is a kind of a prayer en latín en latín su homenaje a estas mujeres visionarias medievales the homage to these visionary women awakening this inspiration in her work my work I do a lot honor homage to different artists these cases it's for the Laura Carrington en el 2007 en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 en 2009 en 2009 en 2009 it's a little ahead of herself there la obra de original es y entonces vimos a las hijas del minotauro the original work is titled then we saw the daughters of the minotaur entonces digo es una interpretación mía está la obra de Remedios Varo this is the artist's interpretation aquí están sus hijos los minotauros una mesa un poco como el mago a little bit like the magician that she names y aquí estoy con mi hermana en a studio with her sister son metáforas igual que el arte no se puede interpretar nunca literalmente these are metaphors as you know art can't be literally interpreted interpreted literally esta es otra obra en homenaje a Remedios Varo que hice en el 2007 another work of art a homage to Remedios Varo done in 2007 la obra de Remedios se llama Gernetis' work is called la creación de las aves the creation of the birds y bueno aquí hay un personaje que es la obra de ella creando aves this is her creating birds dando nacimiento creando dando vida giving birth creating life y aquí estoy yo con una bebé también above is the artist on the right is the artist with a baby in her arms y bueno estas son obras que lo que les decía que tienen que ver con puertas these are works that have to do with doorways it can be appreciated because of the light nevertheless they're all self-portraits this is the lower part of my body y en la parte del cubis tengo un cuadro un marco una ventana in the pubic area there's a frame a window a doorway como les decía tiene que ver con el concepto de portales esta obra es del 2013 this piece of work done in 213 es un diptyco es un diptyco y la parte de arriba se llama la parte de abajo se llama permanecer the part the lower part is permanence y la parte de arriba es trascender y la parte de arriba es trascender y bueno es en referencia a muchas ciudades digamos o partes de las ciudades en la tierra makes reference to many cities or many parts of different cities on this where she has lived been visited y es una niña de tiempo de mía it's also a timeline of her life of the artist's life of when I was very young y toda una secuencia hasta 2013 toda mi obra es digital es que yo hago arte digital y bueno la última obra que he hecho es una exposición individual fue en el 2016 y solo traigo unas piezas en donde estoy yo con mi pareja y represento el fuego representing fire la tierra y el universo y bueno esta exposición tocó mucho esta parte esotérica de la naturaleza con una serie de gifs y de audiovisuales this particular exhibición talked about a lot of the themes that interest me esoteric themes themes that have to do with nature y que en este momento no traigo solo traigo estas piezas es una serie que he brought these to share with you bueno pues eso era lo que les quería presentar como el arte si puede ser un camino de conocimiento this is what she wished to present how art can be a journey of self discovery que ha estado presente en toda la historia de la humanidad which is something that has been present in all the history of humanity muchas gracias 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 una cosa muy importante que teníamos que haber dicho al principio